Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn. Voy a estar haciendo los devocionales para el capítulo 4 de Apocalipsis. El capítulo 4 es uno de mis favoritos porque es Juan describiendo qué ve en el cielo y dice así. Después de esto, miré y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Cuando Juan dice que ve una puerta abierta en el cielo, ¿qué significa esto? En los capítulos anteriores vemos que Jesús le dice a Juan que escribe todo lo que le está revelando y en el capítulo 3 verso 20 dice que Jesús está parado la puerta y tocando y ahora vemos que la puerta ya está abierta así que Jesús ya no está tocando y nos está invitando a ser parte de su presencia en la eternidad. Eso es muy hermoso porque eso a mí me dice que Dios quiere que seamos parte de su presencia, no nada más en la eternidad, pero también en nuestras vidas cotidianas, en buscarlo, en pasar tiempo con él, pero es cuestión de nosotros si lo aceptamos o no. Va a haber un momento cuando Jesús abre la puerta para que tú te metas por completo, pero igual va a haber un momento cuando cierra esa puerta y no vuelva a abrir. Tal vez seas tú el que tiene que abrir las puertas de tu corazón para que el Rey de Reyes pueda tomar su asiento y hacer algo maravilloso en tu vida. Si buscas salida, si buscas respuesta, te animo que entras por la puerta de la eternidad porque ahí no hay dolor, ahí no hay tristeza, ahí no hay ansiedad, ahí no hay depresión y tenlo por seguro que cuando tienes a Jesús en el trono de tu corazón, esas cosas huyen de su presencia porque su presencia es única, es hermosa y nada puede tener control ni puede venir contra el Rey de Reyes. El verso 2 dice así, Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Juan dice que está viendo en el Espíritu. Este lenguaje no debe de asustar a nadie quien tiene una relación y quien conoce a Jesús porque cuando desarrollas esa relación con Dios, Él te deja ver en el Espíritu, Él te deja saber sus secretos. Así que te animo que desarrolles esa relación con Dios para que Él te deja ver en el Espíritu y Él pueda hablar contigo a través del Espíritu. El versículo 3 dice, El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arcoiris que se asemejaba a una esmeralda. Cuando era niña me gustaba mucho coleccionar piedras y rocas, pero nunca me ha tocado ver un jaspe o un rubí en persona. Pero la piedra jaspe es hermosa, es pura. A veces puede semejarse a un diamante por lo blanco que es y lo transparente que es también. Y eso a mí me indica que Dios es un Dios puro y soberano, que es un cordero sin imperfección o sin mancha. Y luego dice que es semejante a la piedra de sardio. Esos también son del color rojo y son muy brillantes y hermosos. Cuando pienso en Jesús vestido en rojo, pienso en su amor, en su bondad y en su justicia. El verso 3 también dice que había un arco celeste que se asemejaba a la esmeralda. Y verde, como el color de la esmeralda, representa gracia y misericordia. La gracia y misericordia de Dios es pura y refrescante y también es gratis. No requiere nada de nosotros porque Él ya nos dio todo. Pero debemos ser sabios y atentos que no nos aprovechemos de este regalo que nos da Dios. Y Hebreos 4.16 nos dice que podemos acercarnos a este trono de gracia con confianza. Porque la imagen de este arco iris esmeralda es lo que nos indica a nosotros que nos podemos acercar a ese trono de gracia que Dios nos ofrece. Y nos recuerda que es suficiente para que nos entreguemos a Él porque Él es justo, Él es amable y Él es amor. Si gustas hacer el paso de abrir las puertas de tu corazón y entregarte a Dios por completo, ahora que Él nos está haciendo la invitación a acercarnos a Él, te animo a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, te damos gracias que tú ya nos has dado el llamado para seguirte y para amarte. Te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te damos gracias que tú nos invitas a ser parte de tu presencia y de tu reino eterno, Señor. Te pedimos perdón por haberte dejado tocando en la puerta de nuestros corazones, Señor. Pero ahorita en este momento te invitamos a que te sientas en el trono de nuestros corazones para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y te damos gracias por el amor y la gracia que nos da, Señor, por revelarnos tu grandeza por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Nos vemos mañana para la segunda parte del capítulo 4.